En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama y para promover acciones preventivas entre las mujeres del municipio, el gobierno de Metepec realizó la jornada de concientización sobre cáncer de mama. Como un homenaje a las mujeres que han luchado contra el cáncer de mama, la vocal ejecutiva del Consejo Municipal de la Mujer, en compañía de vecinas y funcionarios del municipio, develaron un árbol de la vida rosa elaborado en barro por artesanos del municipio. Están iniciativas de las cuales mujeres a más de 14 servicios, como mastografías gratuitas, toma de híbridos, consulta médica general, consultas odontológicas, asesorías jurídicas y financieras. Durante las dos primeras semanas del mes de noviembre, el SEM llevará mastografías integrantes a San Bartolomé Tlatelucco, al barrio de San Miguel y a San Gaspar Tlacolipa y San Miguel Tototitlapí. Cuadratil, Estado de México.